¿Y hay varios talentos ahí? Sí, la verdad es que sí. Muchos, creo que son alrededor de unos 10 que están saliendo. ¿Desde cuándo representas a la de Curso Corto? Pues apenas ya había una temporada, la de Curso Corto. Eso, octubre más o menos, pasaste. De ahí, de Veracruz, ¿a cuáles competencias has ido por parte de Veracruz? Por parte de Veracruz he ido al Estatal de Veracruz, a la competencia Álvaro Armas que se organiza, igual en Veracruz, y al Nacional de Curso Corto, y también al Nacional Ili. ¿De esas cuántos has ganado? Pues sí, nada más fueron clasificaciones a Nacional. Ahorita estoy clasificado para el Grand Prix, y de ahí voy a buscar clasificarme para la Olimpiada Nacional. ¿El Grand Prix? Ah, vas a buscar clasificarte. Para la Olimpiada Nacional. ¿Cuándo es esto? Me parece que por mayo, más o menos, va a ser en Quintana Roo. Y los guafquillos pueden decir, qué malinchista, bueno, sí se puede usar ese término, ¿no? ¿Por qué se fue a Veracruz y no representa ahora? Pues, simplemente,